Le agradezco al señor de gimnasio, a las mamás de las niñas de acá de gimnasia y a la gente que me ayudó. ¿Logró conseguir todo lo que necesitaba? Sí, señor. Y me siento muy feliz porque me ayudaron y ojalá que le vaya muy bien a todos ellos que me ayudaron. ¿Te sigues entonces preparando acá en el gimnasio para ser mejor competitivamente? Sí, señor. ¿Cómo son los campeones de salón de tren? Están duros, pero bien. Me gusta mucho estar acá en la gimnasia y estoy feliz. Kevin, nuevamente envía esos mensajes de agradecimiento y muchas gracias también a usted por permitirnos llegar a usted. Sí, pues yo le doy muchas gracias a todos los que me están viendo, a los que me ayudaron y les mando muchos saludos.